Salamanta 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 bendita de cosita bonita tiene el tesoro de tu joyero Salamanta bendita bendita de cosita bonita tiene el tesoro de tu joyero Salamanta 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 ay que te quiero te quiero ay que te quiero ay que te quiero cuando te quiero mi Salamanta dice yo para cantarte Ay, que para amarte un río No diseño para cantarte Y eres tierra sermantina Cuna de gloriarte anda y de muere Eres bonita Cuna de gloriarte Cuna de gloriarte anda y de muere Cuna de gloriarte anda y de muere Cuna de gloriarte anda y de muere